Parceros que más, feliz día y Bitcoin, lo está haciendo muy felices a nosotros que Bitcoin está aproximando nuevos máximos históricos un poquito más temprano que yo pensaba, ¿sí? Vamos a revisar los gráficos, los gráficos se ven muy buenos, vamos a revisar las dos cositas que me da pausa, el DXY, pero se están viendo mejor, y el CME Gap, que menos, pero igual, tenemos que mirar, hice un video acerca de eso ayer, y también vamos a mirar cuatro jugadas de memes en cual cuando estaban bajando dije buenas zonas de compra, ¿sí? Y ahora, bueno, no me equivoqué, los que compraron deben estar contentos en estos momentos, y van a estar más contentos si mantienen su posición, porque las cosas se van a seguir poniendo bueno y se van a seguir subiendo, ¿sí? Pero vamos a revisar Toshi, Miggles, KiKat y Dog and Me, ¿listo? ¿Y qué piensan de estos, de esta luz acá atrás? ¿Le gusta? ¿Le molesta? ¿Debo mantenerlo? Ok, algo diferente para que se vea visualmente un poco mejor, pero igual, ¿qué importa eso, sí? Lo que importa es la información, y la información que le ha estado, y ha estado muy correcto en estos mercados, y voy a seguir siendo correcto, yo creo, porque la parte muy buena, ya estamos ahí, y se va a poner mucho más bueno, ¿listo? Ahora, así que, without further ado, comencemos. Bitcoin, uff, estamos ahí, mira, esto fue, ¿qué, 14 de marzo? Sí, 14 de marzo fue lo máximo histórico, por ahí, por ahí, 73,700, vamos a decir, y 80, 73,300. Bitcoin quiere quebrarlo, quiere quebrarlo, y lo está haciendo con mucha, mucha fuerza. Esto empezó, el, 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 por ahí, el 7 de septiembre, el 7 de septiembre empezó a moverse, y para mí, estos, va a ver, va a ser, donde marcó la parte, la parte parabólica de up only, ¿sí? La empiezo de up only, ¿sí? Y, personas, eh, pensaba que, que, que todo se iba a la mierda aquí, ¿cierto? Y, pero no, no, todo, todo el mundo, ah, 52,000, es horrible, en vez de comprar, ahí es cuando uno debe estar comprando. Si, si, si uno está mirando la data, y, y yo sí estaba mirando la data, eh, yo me quedé en mi convicción, porque, yo miraba la data, yo dije, pero toda esta data está, es positiva, toda esta data es alcista, más personas van a entrar, más integradas van a ingresar, las cosas se ven muy buenas, si habíamos de, 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 de ciclo de cuatro años, eh, el primer recorte, ¿sí? También hablé del primer recorte, eh, cuando eso pasó, dije, eh, pronostiqué que, ya, después de eso, ya, probablemente, no íbamos a tocar, $58,164, y hasta ahora, aunque el, 10 de octubre, llegamos cerca, no tocamos, y ahora, creo que yo no, no vamos a tocar, ¿ok? Eh, eh, y, 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 y todo eso, mantuve diciéndolo a ustedes, ¿sí? Mantuve diciéndolo a ustedes, y ojalá ustedes, eh, escucharon, porque se, se ve como que, que se está dando, guys. Recuerde, Bitcoin, entre 80 y 100 mil dólares, al fin de este año, ¿ok? Ahora no se, no se suena tan, 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 tan loco, ¿cierto? Eh, eh, Bitcoin, en 2025, eh, entre 200 y 200, mil dólares por Bitcoin, y ahora, no se está viendo tan, 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 tan loco, ¿cierto? Es, debo, debo tener más, más seguidores, debo tener más suscriptores también, así que ya saben, si, 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 si no me están siguiendo mis cosas, sígueme, si, eh, si no se están suscribiendo, suscríbase, guys, ¿ok? Porque sé lo que estoy hablando, obviamente sé lo que estoy hablando, contra, eh, 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 las otras personas que, que dijeron, hey, vamos, vamos, esto fue el tope, no pasó nada, eso fue, ¿estaban correcto? No, las personas que dijeron, hey, el tope va a ser en 2024, eh, no pasó nada, pues, por ahora, se ve como que no es así, tan, tan bien, ¿sí? Todavía no salta más, todavía hay más recortes, todavía hay más olas que van a venir, y todo eso, yo estaba viendo, yo estaba diciéndome, eh, 2025 se ve más probable, ¿sí? Y ahora, lo, se ve como que se está dando así, ¿ok? Entonces, vamos a ver, eh, ayer dije que, que, eh, eh, podemos, podemos ver una mechita, ¿cierto? Eh, hablando, hablando, de, 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 del mes, ¿ok? ¿Cómo se ve ahora? Hablando del mes, el, una mechita, y después el cuerpo por debajo de 69,179, pero, ahora que, solamente falta dos días, eh, sí, dos días, dos días más, eh, para que, para que cierre este mes, eh, ahora, no creo que vamos a, ah, es posible, pero no creo, eh, probablemente por debajo de nuevos máximos históricos, pero, quién sabe, hasta, hasta podemos estar por arriba de eso, y si es así, uff, parceros, eso es muy, muy bueno. Después de todo esto bajando, eh, en septiembre otra vez, eh, yo creo que ahí es cuando regresó este, este bajón, y, el, y, el, y el, y el gradial, o sea, el, 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 el gradiente, no es, no era tan severo, la verdad, otra cosa, otra razón, eh, que yo dije, no se ve como que se, que se va, que se va a la mierda todo, eh, y yo pienso que sí, sí, y, ahora está, está, está bien, septiembre, octubre, muy alcista, guys, muy, muy alcista, y recuerda cómo empezó, eh, octubre, hizo esta mecha, esencialmente, sí, estaba, estaba rojo, eh, pero ahora ha subido muy, muy fuerte, y si hiciera por arriba, uy, parceros, muy, muy alcista, noviembre va a ser más, y, o, de diciembre va a ser hasta más, guys, alright, así lo veo yo, así lo veo yo, yo pienso que así, así va a ser, entonces, mientras, las cosas estaban así, ojalá, 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 ustedes, eh, se, 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 acumularon, sí, acumularon, posicionaron, se, se posicionaron bien, ahora ustedes, que, que ya, como son más novatos, no, quizás es su primer bull run, quizás es su primer tiempo en cripto, ustedes, quédense inquietos, sí, ojalá, ya, ya acumularon, pero ya, después que ya estamos en un máximo histórico, es por arriba de esto, ya, quédense quietos, los otros que tienen un poquito más sazón, hágase parte de la comunidad de Telegram, porque ahí podemos seguir haciendo jugadas, ahí en el corto plazo, para intentar de mejorar, ah, el VIP, eh, mejorar nuestras posiciones, y todo, sí lo puede hacer, si alguien que, 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 que sí sabe lo que, que tiene algo de más sazón, más experiencia, hágase parte, del, del, del grupo Telegram, ahí nos podemos ayudar, los nomatos, yo creo que es mejor, relajarse, sí, ojalá, ya posicionarse, y si no estás posicionado, posicionarse muy pronto, ok, ah, ah, lo más pronto que pueda, porque, ya estamos en up only, ok, el, uff, 63, 63, 63, 648, guys, muy, 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 muy alcista las cosas, guys, la verdad que sí, qué belleza, qué belleza, qué belleza, me encanta, uff, uff, qué fuerza, mostrando fuerza, diciendo, diciendo, no, yo no, yo, yo, esto no está terminado, vamos a, vamos a ir por más, ok, las únicas cosas que me están dando, un poquito de pausa, el DXY, el dólar, pero, se ve como que, por lo menos, por lo menos, ya está empezando a, a consolidar, sí, y, 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 eso es, es bueno, algo así, en conciliación, antes de, algo así, lo cual, puedo envisionar, bum, 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 bye, bye, cool, y eso es lo que necesitamos, el, el Dow Jones, está bien, después de, nuevos máximos históricos, que baja un poco, antes de empezar a subir otra vez, bien, Nasdaq, aproximando, nuevos máximos históricos, como Bitcoin, ah, muy cerca, no, interesante, el, el S&P 500, conciliando, estos fueron, nuevos máximos históricos, es exactamente lo que queremos ver, guys, es exactamente lo que queremos ver, el, el, el dos, el, 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 el two-year bonyos, aunque se ve como un, inverse head and shoulders, eso no es bueno, pero, igual, no se ve tan malo, la verdad, las cosas se ven muy buenas, y recuerde que van a haber más recortes, entonces, eventualmente, estos van a bajar también, guys, con esos recortes, va a haber más dinero en el sistema, las cosas van a seguir subiendo, man, van a ver los videos que, que ha hecho todo el año, ya, ustedes van a ver, damn, este man, si, si está, si está, muy, 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 muy correcto, guys, muy, muy, muy correcto, el, 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 el dominancia de Bitcoin, pensaba que esto iba a ser el tope, ahora, está muy cerca, falta un año para seguir subiendo, ok, entonces, yo no creo que, que esto va a ser el tope, el tope va a ser más, más alto, yo creo, y está bien, no pasa nada, porque lo más alto, lo mejor, porque lo que va a pasar es, esencialmente, Bitcoin va a seguir subiendo, 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 va a llegar a un tope, probablemente, 2025, al fin de 2025, a 200, 350 mil dólares, y ya, la dominancia va a estar más alta, y ahí, después de eso, mientras que está subiendo, los altcoins también van a estar subiendo, mira, others, también está subiendo, ok, entonces, van a, van a seguir subiendo, pero eventualmente, ya cuando Bitcoin ya para, ya, haga su tope, los altcoins, ahí, empiezan a esperar más, boom, y ahí, una semana, dos semanas, que eso pasa, y después, ya, ahí se derrumbe todo, ahí es cuando uno debe estar, es vendiendo, 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 ok, porque vamos a llegar acá, terceros, vamos a llegar acá, ya les dije, ya he tenido esto, ya he tenido todas esas cosas, ya, estas líneas, no han cambiado mucho, ya, todo se está dando como, prognosticaba, que podía darse, y ahora vamos a ingresar acá, tan cerca acá, uff, muy triste, pero, un parte para mí, que, que, que no tengo mi, 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 mi portafolio, hubiese cambiado ciertas cosas porque Rio se fue a la mierda pero aprendí mucho y esos scammers malditos si fue esos bien quizás van a tener un año muy bueno pero yo voy a tener una vida muy buena porque conozco estos mercados y estos mercados pueden darte bastante dinero si sabes lo que estás haciendo y si sé y bueno vamos a seguir dándole porque las cosas se van a poner muy buenas porque vamos a llegar acá arriba parceros vamos a llegar acá arriba quizás la parte acá arriba por acá arriba esos 150 mil dólares muy cool entonces eso ahora mientras tanto que pueden hacer pueden posicionarse seguir posicionándose enfocaría yo en memes en jugadas de memes y quizás más que todo en las jugadas de memes en el network de base y después jugadas de Burble Assets y después jugadas de inteligencia no inteligencia artificial no inteligencia artificial jugadas de gaming también inteligencia artificial pero menos si memes memes van a ser lo que lo que van a dar mejor rendimiento que todos si y yo le estaba diciendo lo estaba diciendo mira a Mr. Meggles porque estaba bajando si todos esos días mi análisis técnico ha sido muy 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 accurate muy correcto si ha hecho estas líneas como por acá cuando lo hice y bueno ha respetado las líneas cierto cuando estaba acá y dije si no puede quebrar posiblemente vamos a bajar si no puede mantener esto si vamos a bajar si y yo dije por acá más o menos mordisquería un poquito pero si es posible que pudimos estar bajando más y ya en 15 acá dije ok ahora está acumulando acumulando porque uno no sabe no sé si podemos llegar y mira justo solamente hizo una mechita boom tocó y después hoy bang si el día siguiente de hacer esta mechita de hacer esta mechita este bajón boom ok entonces si 15 13 14 y si podía coger esta mechita aquí tocándola acá genial muy buenos parceros y si interesante como trabaja eso si respeto eso entonces vamos a ver si puede quebrar aquí como se ven las cosas yo creo que si después de hacer todo esto yo pienso que si después eventualmente vamos a seguir subiendo bien duro Mr. Amigos on bass guys le va a ir muy 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 bien vamos a ver qué pasa pero ahora es esperar para ver para ver un día rojo hoy no compraría hoy no compraría nada las compras ya tenía que hacerlo los días atrás guys alright y ojalá que si lo hicieron los que están en mi grupo de telegram de VIP si si lo hicieron porque yo estaba diciendo hey y estamos compartiendo bastante información guys jugadas de corto plazo y también jugadas para el huddle bag esto para mí es una jugada para el huddle bag para más largo plazo vender todo en 2025 si y cuando vi esto si las jugadas que estamos haciendo con memes de inteligencia artificial con memes de lo que sea en Solana coger las ganancias de ECI y poner la mitad en las jugadas de huddle y después mantener la otra mitad para seguir jugando corto plazo si es algo que le interesa si eres un buen trader lo que sea quisieras ser parte de un grupo donde estamos muy enfocados en hacer dinero en esos mercados ya saben hágase parte 20 dólares al mes no es nada por la cantidad de información que vas a recibir ok entonces ahí eso también otro Toshi pensaba que iba a quedarse ahí no bajó quebró por aquí y aquí dije oh man ok ahí es donde yo dije compraría la verdad porque pues no sé si va a llegar aquí vayan a ver los videos eso es lo que dije entonces los que compraron aquí ahora tres días después están a estar muy happy ahora está aquí en esta línea yo creo que vamos a intentar quedarnos aquí las compras que uno hizo aquí en Toshi ya estás en muy buenas ganancias alright keycat otro si aquí se veía como que no sabía que iba a bajar acá no creía pero aquí es buena zona de compra de compra este 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 jugada keycat keyboardcat y después boom ha hecho correcto vamos a ver si puede seguir subiendo yo pienso que sí si todo empieza a seguir subiendo también esas jugadas también se han despertado y este bajón ahí tenías que aprovechar y le estaba diciendo que aprovechen ojalá algunos de ustedes escucharon dog and me también aquí se veía como que sí ok consolidación y yo dije van a ver el video los videos y yo dije así y bueno hoy si increíble able este no es un jugado de 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 base este es un jugado de Solana ok ahí lo puede comprar en Solana en en el network de Solana ok able able alright 11 centavos después de la subida está bajando un poco pero no pasa nada quizás personas tomando profits no sé si vamos a bajar otra vez a 10 a 10 centavos a punto cero uno punto cero uno cero estamos en este momento en punto cero uno uno pero vamos a ver si es un fake out quizás lo compra otra vez y empieza a subir porque ha quebrado por aquí puede ser un retest puede ser un retest y no pasa nada ahí acumularía día rojo hoy acumularía este si quieres posicionarse posicionarse ahí modificando 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 pero ya darse prisa porque Bitcoin se está moviendo alright con más esos 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 son los que quería atraerles a su atención si esas son las jugadas de 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 los vamos a regresar a Bitcoin y terminamos con esto estamos muy cerca muy cerca mira 200 200 dólares quizás hoy va a ser un nuevo máximo histórico vamos a ver vamos a ver pero wow increíble histórico 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 ojalá ojalá y ahora se va a poner histérico las cosas guys créeme que va a haber una mania si usted no ha vivido un mercado alcista usted va a ver usted va a recordarse de mí ok usted va a recordarse de mí usted va a ser de ese parcero si sabe lo que estaba hablando va a ser increíble ojalá están posicionados y si no ya saben buscan 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 buenos proyectos si no saben cuáles son buenos proyectos hágase parte del telegram guys alright hágase parte del telegram por el amor de dios ok hay un dicho en inglés penny wise and dollar foolish eso quiere decir esencialmente por no querer pagar 20 dólares te pierdes 100 te pierdes 1000 te pierdes posiciones más más grande eso alright guys si pueden por favor de like suscríbase toca la campana para recibir notas cuestiones de videos que hago si pueden seguir con los comentarios siguen con los comentarios déjame saber qué piensas de esta pantalla de acá atrás alright si lo debo mantener o mantener un 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 color lo que sea mi equipo quería como que se vea la pantalla más bonito y bueno bien para mí la verdad no me importa yo puedo estar aquí en pijamas así con con barba lo que sea en oscuridad completa lo que a mí me importa es la información que les brindo la información que les brindo y esa información es muy buena si pueden hacerme un poco de free marketing ponerme en frente de sus personas su gente su grupo lo que sea por favor hazlo ayudar a crecer a esta comunidad porque esta comunidad merece crecer estos números merecen subir porque mi información es buena y ustedes saben sígueme en mis redes sociales sígueme en sus redes sociales si quieren asesorías asesoría cobro 50 UST para una hora de mi tiempo y quizás debo aumentar eso pero 50 UST para una hora de mi tiempo y vale la pena si quieres hacerse parte de la comunidad telegram 20 horas al mes y bueno no solamente yo pero los otros parceros ahí adentro que son muy buenos también enfocado estamos compartiendo bastante información sí piénselo listo muchas gracias con nada más que decir nos vemos en la próxima hasta entonces namaste chau chau